¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Señor especial, es de Sinaloa, como lo están pasando, que se escuche ese brito, es por este año, por todo, una vez. Eso es todo mi gente, vamos a empezar a cantar una canción que yo sé que se la saben, y quiero que la canten con nosotros. Luis, hermanos. Luis, hermanos, cantan fuerte con nosotros. Luis, hermanos, cantan fuerte con nosotros. Luis, hermanos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.